El exalcalde de Bogotá y exjefe de la otrora guerrilla Movimiento 19 de Abril, M19, Gustavo Petro, se ha convertido en un fenómeno de masas en la actual campaña para la elección presidencial de Colombia de este 27 de mayo con su Movimiento Colombia Humana. El 17 de mayo fue el cierre de campaña en la emblemática Plaza de Bolívar, Centro de los Poderes de Colombia, con una asistencia que superó el cupo de 60 mil personas. Petro, quien muestra con orgullo sus programas sociales cuando fue alcalde de Bogotá, empezó a subir en las encuestas y se situó en el segundo lugar entre un 25 y 27 por ciento, después del candidato de la coalición de la derecha que tiene preferencia electoral de entre 31 y 36 por ciento en promedio. Sin embargo, Petro y su campaña electoral están en la alerta porque creen que está formándose un fraude para sacarlo de la disputa por la presidencia. Todos los indicios muestran un fraude electoral en Colombia auspiciado por el presidente de la República, Santos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.